Un usuario de Twitter, que no recuerdo cuál es su nombre, pero que está muy... bueno, creo que tiene algún tipo de discapacidad y está muy metido en el tema de, bueno, vamos a hacer el mundo un poquito más accesible para todo el mundo y aunque haya gente con discapacidad, pues vamos a hacer que sea todo lo más fácil y accesible para todos. Ok, pues este hombre venía quejándose de las editoriales que no sacaban libros en e-books porque mucha gente, este usuario, no recuerdo el nombre, no recuerdo el nombre, Víctor Guéz, creo que es pero no me hagas caso porque a lo mejor no es. Pero este hombre decía, pues eso, que había muchas editoriales incluso pequeñas que no estaban sacando los libros en digital. ¿Qué pasa? Que mucha gente no puede leer de otra manera porque el libro en digital tiene una de las ventajas que tiene, es que puedes ampliar las letras muchísimo y gente con dificultad visual, pues bueno, son unas letras gigantescas y ya las puedes leer perfectamente. También porque es más fácil de manejar. Si tienes algún tipo de problema para sujetarte y tal, pues es mejor. También porque puedes tenerlo en muchos formatos distintos y si no lo lees en el e-book, lo lees en el ordenador o puedes leerlo incluso en el móvil. Y también por el tema de los audiolibros. Bueno, el tema de los audiolibros ahí sí que es verdad que había muchísimas editoriales que no tienen audiolibros. Pero bueno, son una serie de ventajas que hacen que los libros puedan llegar a personas con ciertas discapacidades. Entonces este usuario que está muy metido en ese tema, pues estaba ahí quejándose por ese tema. Una editorial contestó a eso y hubo otra que le siguió el rollo. No voy a decir los nombres de las editoriales. Esto no va de mira lo que ha hecho este, mira, vamos a pegarle una paliza. Esto no va de eso. Pero las editoriales que contestaron, a estas dos editoriales que contestaron, estaban hablando de que, entre muchas cosas que decían, era que no hacían e-books porque les costaba más dinero. Y no porque les costara más dinero porque tenían que hacer el e-book aparte, sino porque era una cosa que no les daba ningún tipo de rendimiento y porque era más caro. Entre otras cosas estaban diciendo eso. Y los otros estaban quejando, pues por eso que aunque fuera así, que era un esfuerzo que tenían que hacer en las editoriales para hacer llegar la cultura y llegar los libros a la mayor cantidad de gente posible. Pero bueno, estas editoriales decían que les salía más caro. Ahí se montó un pitote. Ya sabéis cómo funciona Twitter. Ya lo sabéis. Mucha gente a lo mejor que no se entera del todo, pues empieza a dar su opinión. No siempre es de la mejor forma posible. Twitter suele ser, suele ser raro que sea de la mejor forma posible. Cuanto más escabroso sea y cuanto más sangre haya y... En fin. Twitter no es un lugar donde tomarse las cosas con calma y explicarlo todo al detalle y leer, leer. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de leer? Eso de leer no está nada bien. De modo... De modo que ahí se lió una buena. Esta mañana... Y esto es calor. Esto es calor. Hay un montón de cuentas también que están deseando que pase lo que sea para meter cizaña. Hay gente también, pues eso, que está dando su opinión sin saber nada. Y esto es calor. Es calor. Sé que a las editoriales le han dicho de todo. Yo no he visto más las editoriales. Yo creo que simplemente están... Su punto de vista, de estas dos editoriales en concreto, su punto de vista... Al final creo que son más de dos. Pero bueno, su punto de vista me parece erróneo. Creo que estaban basándose en un acercamiento que no era el correcto. Pero bueno, no es para cagarse en ellos ni decirles de todo. Porque además son unas editoriales con pocos recursos, que son editoriales pequeñas. Tampoco tenemos que hacer... Organizar la cacería de la editorial, que no va de eso. No va de eso. Pero bueno, creo que simplemente era un aproximamiento erróneo. Pero a mí me tocaba una aproximación errónea. Por mi parte, por lo que yo conozco y por lo que sé y lo que estoy experimentando, y porque además esta semana, el vídeo de esta semana, está relacionado con este tema, que yo no sabía que se iba a montar el pidote máximo en Twitter. No lo sabía. Pero vamos, ha sido la casualidad total. Pero precisamente esta semana, el vídeo que saqué ayer en mi canal de YouTube, trata este tema. Trata el tema de cómo está la situación en 2022, cómo de difícil es para los lectores publicar, incluso para las propias editoriales, para las editoriales sacar nuevos libros, y cómo los afecta. Y entre otras cosas, que la solución para todo esto viene siendo el e-book. Es una de las soluciones para todo esto. Entonces me tocaba de cerca. Digo, tengo un vídeo sobre esto que lo saqué ayer, y ayer mismo salía toda esta. Hoy tenía que decir algo. Y aquí era donde venía a explicar un poco el punto de vista de cómo creo que son las cosas, cómo creo que están pasando las cosas, por qué, y cuáles son las soluciones. ¿Por qué está pasando todo esto? Bueno, vamos a empezar por el principio. Hoy en día, año 2022, estamos pasando por una crisis bastante gorda. A lo mejor sus efectos se nos escapan de momento, aunque ya algunos lo estamos viviendo. Pero a lo mejor no lo vemos todo tal y como está, de mal, como está en realidad de mal. Pero eso nos significa que no esté ahí. Y ya está afectando. Y ya nos está afectando y nos afecta a todos. Nos afecta a todos en muchísimos aspectos. Y el mundo editorial, que es un mundo bastante débil, que no es un mundo ahí que nada es la abundancia, que sí que es un buen negocio, pero solamente para dos grandes grupos editoriales o tres o cuatro, para los demás, nunca ha sido un mundo abundante, por decirlo así. Pues estas cosas afectan muchísimo. ¿Pero por qué afectan mucho más? Porque, para empezar, tenemos una crisis, estamos enfrentando una crisis de suministros. A partir del año 2000, bueno, con toda la pandemia, luego el tipo este que iba por el canal de Suez y atrancó el barco ahí, es como, vea, ya no pasa nadie más. Y se llevó ahí como, yo qué sé cuánto tiempo se llevó el barco ese ahí, ahí creando ese tapón que tenía ahí, tenía, bueno, ha tenido todo el mundo loquísimo porque no llegaban las cosas. Y es que parece mentira que con un solo barco tapone un canal pueda tener tantísimas repercusiones en el, bueno, en el comercio mundial. Pero bueno, así fue, así fue. El canal de Suez estaba totalmente estreñido con este tipo ahí que estaba cruzado. Pues eso, a partir de ahí y con la pandemia, pues empezamos a ver que había productos que empezaban a no llegar. Y ya no solamente es productos finalizados, que de eso, por suerte, en principio no era tanto problema, sino en materia prima para hacer ciertos productos. Por ejemplo, el papel viene sobre todo, pues no sé si los países son de Brasil, de la India, de estos sitios. Y luego es aquí donde se manufactura y ya se imprimen los libros y todo eso. Pues el papel en sí no llegaba porque hay problemas de suministros y porque no están llegando bien las cosas a los sitios, por lo menos como llegaban antes. Será porque hay más demanda, será porque se necesita más y no hay más, no hay una producción, la producción no está subiendo al mismo tiempo que la demanda. En fin, el papel cada año es más caro. Y yo una cosa que me sorprendió muchísimo fue cuando salió en papel Ojalá Tú Nunca, que fue el verano pasado, fue hace un año. Estábamos viendo el precio del libro, lo estaba viendo con la editorial y había que subirlo porque es que el precio del papel estaba más caro. Y el precio del papel es una cosa que hace que fluctúe el precio final del libro. Por ejemplo, el precio del papel, no te lo imaginarías nunca, tú dirías el papel es una cosa barata, es una cosa abundante. Pues no lo es tanto, no lo es tanto y eso hace que el precio final, bueno, eso hace que el precio final varíe. Entonces para imprimir libros depende también del precio que tengan las materias primas. Si las materias primas no están llegando, pues cada vez son más caras porque la gente se está peleando por tener papel. Porque hay muchos libros que salen, que tienen muchísimas copias y hay pelea por el papel. Y eso hace, al aumentar la demanda y al haber cada vez menos oferta, pues hace que aumente el precio. ¿Y qué más afecta al precio de los libros? Pues afecta el precio de la electricidad. Obviamente el precio de la electricidad afecta a todo, porque todo se puede con electricidad. Si la factura de la luz es un porcentaje mucho más alto que hace un tiempo, mis gastos aumentan. Pero también pasa con el tema del combustible y sobre todo con algo como el papel. Cuando el papel, que es una cosa que pesa, que necesita espacio y por lo tanto cuesta moverla. Cuando tú estás trabajando con papel, si suben los carburantes, si suben el gasoil, la gasolina, pues también le va a afectar. Porque tú necesitas mover ese papel de un sitio a otro. Y si mover todo ese papel de un sitio a otro ahora cuesta más, eso al final también se va a ver reflejado en el coste del libro. En fin, todas estas cosas, y la inflación también hace que el resto de materiales, que ya no sean papel, pero el resto de materiales que se necesitan a la hora de imprimir el libro y de moverlo, también sube el precio. Todas estas cosas van subiendo un poquito a poquito. Me vais a decir, Javier, que exagerado eres, que esto no puede afectar tanto. Todas estas cosas que han subido bastante porque el precio de la luz no ha sido una pequeña subidita. ¿Vale? Y el de los carburantes tampoco ha sido una pequeña subidita. Estas cosas afectan al precio final del libro. En España los libros ya eran caros, no era como en el mercado anglosajón, que cualquier libro te vale nueve pavos. En España son caros, los libros son caros. Pues ahora lo van a ser más y lo están siendo más. Lo están siendo más y se espera que lo sean más. Porque es que este programa del que estoy hablando son los primeros coletazos, pero es una cosa que viene. Es una cosa que nos viene y que se está viendo venir y que no sabemos por dónde va a ser. Yo no soy tampoco un especialista en el tema y no os puedo asegurar tampoco cómo va a ser. Pero es una cosa que nos viene. Nos viene. ¿Qué pasa con todo esto? Vale, muy bien. Sube el precio de los libros. Vale, muy bien, Javi. ¿Y qué pasa con esto? Por ejemplo, cuando sube el precio de los libros, las editoriales pequeñas o las editoriales en sí deben afrontar que van a vender menos libros. Porque si tú, por ejemplo, te vas a un festival como en el Celsius y tu presupuesto para comprar libros son 100 euros, y uno es de los mayores presupuestos que hay en el Celsius, en el Celsius la gente gasta como loca. Pues si tu presupuesto son 100 euros, pues antes te da para comprarte a lo mejor 5 o 6 libros. Ahora, si tu presupuesto son 100 euros, te va a dar para comprarte 4. Ahora o en un futuro próximo. Entonces ya estás consumiendo menos libros. Se suma también que si todos estos gastos le han afectado a las editoriales y han tenido que subir los libros, posiblemente a ti también te afecta. Y a lo mejor tu presupuesto para comprar libros este año, el año pasado fueron 100, pero a lo mejor este año son 80. Entonces no vas a comprar 4, vas a comprar 3. Sube el precio del libro, a ti la vida también te afecta, el precio de la subida de la inflación y todo eso, y tú compras menos también. Bien, esto lo puede soportar bien una gran editorial, una gran editorial, muy bien dicho, Javi. Una editorial grande puede soportar este tipo de pérdidas. La puede soportar bien, pues bueno, porque tiene sus ventas aseguradas por algún sitio, a lo mejor no en todas las obras, pero tiene una serie de autores que funcionan siempre súper bien y que mantienen todo lo demás, pero una editorial pequeña que no tiene nada de eso no lo soporta también. Y el golpe es duro. Además del golpe que ya se llevaron con la pandemia, que se vendieron muchos libros, se consumieron muchos libros, pero no de editoriales pequeñas. Las editoriales pequeñas se quedaron sin las presentaciones, se quedaron sin las ferias del libro, se quedaron sin los eventos, y ahí es donde vendían una gran cantidad de sus libros, las pequeñas editoriales. Las grandes también, pero las grandes, al no haber nada de eso, el público va a comprar directamente a los autores y a las series de libros que ya conocen, que suelen estar todas en las grandes editoriales. Entonces las grandes editoriales en ese aspecto no lo sufran tanto, no sufrieron tanto. Las pequeñas les pegaron un buen hachazo y ya hubo muchos que cayeron. Y están cayendo. Están cayendo las editoriales pequeñas. Están cayendo las editoriales pequeñas. Esto les afecta a las editoriales pequeñas y hace que vayan cayendo. Que vayan cayendo o que por lo menos se piensen mucho más si van a publicar un libro, si van a sacar un libro o no, y en qué condiciones lo sacan. A lo mejor sacan tiras más pequeñas. O a lo mejor si tenían pensado en un año sacar 5 o 6 libros, pues lo van a reducir. Porque ahora el riesgo es mayor. Y ahora no se atreven tanto. Porque cuesta más sacar los libros, porque el precio del libro es más alto y van a vender más y van a vender menos. Y porque la inflación les ha afectado y afecta también a su público. Eso está pasando. Eso está pasando y eso hace que las editoriales más pequeñitas y las medianas se vean súper afectadas y, bueno, terminen cerrando. ¿Y qué pasa cuando estas editoriales cierran? Pues estas editoriales, las pequeñas y las medianas, son las que se encargan de publicar a los autores primerizos. A los autores que no conoce nadie. Estas son las que dedican su tiempo a sacar a esos autores que no han salido, pero que han mandado sus manuscritos, pues ellos se los leen y esos son los que apuestan por los autores pequeños. Estas editoriales, las pequeñas, las que más sufren. Las que están reduciendo sus publicaciones y las que están cerrando. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros como autores independientes, como autores noveles, que no nos conoce nadie, que no tenemos lectores y que nadie va a apostar por nosotros? Pues eso. ¿Que nos vamos a quedar sin que nadie apueste por nosotros? Porque las oportunidades simplemente disminuyen. Y si ya estaba siendo difícil, pues las oportunidades, pues menos oportunidades, pues hace que sea más difícil todavía. Entonces, entonces, con este panorama, cuando un par de editoriales, volviendo al tema de Twitter, de la que se ha montado en Twitter, cuando un par de editoriales, o tres o cuatro, las que sean, están diciendo que ellos no sacan libros en ebook porque les cuesta más caro, ahí ya no me queda a mí más remedio que intervenir. Porque estoy viendo cómo está la situación y estoy viendo que no es verdad. Un libro en digital no cuesta más que un libro en papel. Puedo entender que tú me digas que si tú tienes pensado solamente sacar el libro en papel, después si lo quieres sacar en digital, hay un coste extra porque tienes que hacer una maquetación distinta para el libro en digital. No tienes que corregirlo de nuevo, tú ya lo has corregido. Y la maquetación en papel no vale para la digital, ok. Entonces tienes que hacer ese gasto extra de maquetar el libro específicamente para digital. Pero bueno, si tú lo haces desde el principio, pensando en que estás maquetando un libro, tanto en papel como en digital, al final el cambio no es tanto. La suma que da el coste no es tanto. Y luego tu obra en ebook simplemente tienes que colgarla en tu página web y que la gente interesada llegue a ella. La puedes poner en todas las plataformas también. Lo que pasa es que las plataformas te cobran una cantidad. Pero es que tú ya una vez que la obra la tienes colgada, aunque la plataforma se quede un porcentaje, el resto del dinero ya no te cuesta dinero. Tú tener tu ebook disponible en Amazon, en Vubok, en Lectu, en cualquier plataforma, si tú tienes tu libro ahí colgado, a ti no te cuesta dinero tenerlo ahí colgado. Tú simplemente lo tienes ahí. ¿Qué pasa? Que del dinero total que te va a llegar a ti, una cantidad se la va a quedar la plataforma. Ok, pero es que tú ya no tienes ningún gasto. Tú no estás arriesgando nada. O sea, ese gasto que has hecho inicial de maquitar el libro, que no es tanto, lo recuperas muy pronto. ¿Qué pasa? Que estas pequeñas editoriales dicen esto porque en realidad a lo que se están refiriendo es que los libros en ebook venden muchísimo menos que los libros en papel. Y es verdad. Es verdad. Los lectores, no estoy leyendo los comentarios, pero estoy convencido de que muchos de vosotros me van a decir yo prefiero el libro en papel. Yo leo más en papel. Y muchos de vosotros incluso me van a decir que nunca leen digital. Y es verdad. Por eso el lector prefiere el libro en papel. Yo prefiero el libro en papel. Yo lo prefiero. Si me dan a elegir, por supuesto. Pero el libro en digital es más barato. El libro en digital más barato cuesta menos. Los grandes grupos de editoriales los ponen a unos precios loquísimos. Pero el libro en digital, en principio, cuesta menos. Cuesta menos. ¿Vale? Y luego que la oportunidad que tenemos los autores de hacer llegar nuestras obras a otros países es infinita. Es muchísimo mayor. No habría... De otra manera, nadie de ningún otro país nos leería a la mayor parte de nosotros. Porque si no... ¿Cómo llega el libro en papel a otro país? Aunque sea de tu mismo idioma. Aunque no haya que traducirlo. ¿Cómo llega? El libro en papel cuesta muchísimo solamente por los gastos de envío. Y el libro en digital no cuesta más si lo compras en un país que en otro. No cuesta más. Y es una grandísima ventaja. Y es de la forma que yo he tenido para conseguir lectores fuera de España. Yo que no he publicado nunca en ningún sitio que tuviera distribución en otros países. En Latinoamérica. Que eso cuesta mucho dinero. Que aunque yo haya publicado con Minotauro, que está dentro del Grupo Planeta, no significa que todas las obras del Grupo Planeta se comercialicen en Latinoamérica. Porque es una cosa que cuesta mucho dinero. Porque de nuevo, el papel es caro. Producir los libros es caro. Y o bien los produces aquí y los mandas para allá, que eso es carísimo. O bien los produces allí directamente, que no es lo mismo. El papel es caro. El libro es caro. El libro no solamente es caro por lo que cuesta producirlo. El libro hay que almacenarlo en un sitio. ¿Vale? Y ya sabéis, el coste de la vivienda y del espacio aquí en España es una locura. Y cada vez sube más. Eso cuesta dinero. Primero, tú tienes que almacenar tus libros en un sitio y eso cuesta dinero. Luego, transportar los libros. Los libros pesan una barbaridad. Transportarlos es caro. Sobre todo si la gasolina no para de subir. Transportar libros. Que si pesan los libros, me lo sabrá decir cualquier persona que haya hecho una mudanza y haya tenido que mover sus libros de un lado a otro. Eso me lo vais a saber decir perfectamente. Y yo que soy experto en mudanza, vamos, ya... ¿Para qué queremos más? Los libros son caros en sí. Y luego los libros tienes que llevarlos a la librería. Los libros se mueven muchísimo. Están en los almacenes de la editorial. De ahí pasa a los almacenes de la distribuidora. La distribuidora los va moviendo por las librerías. Ahí pasan a los almacenes de la librería. Las librerías los devuelven a la distribuidora, a los ejemplares que no se venden. La distribuidora se queda unos cuantos y devuelve también unos cuantos a la editorial. Luego la editorial intenta venderlos como sea. La editorial los va moviendo de feria en feria. Los va moviendo por los eventos. Los va vendiendo por internet. Los va vendiendo por correos. Hace como puede. Los libros se mueven muchísimo. Y los libros pesan. Y eso es un coste extra de gasolina. Y la gasolina no para de subir. Eso es para que entendáis el valor real del libro en papel. El valor real del libro en papel es cada vez mayor. Y cada vez es más difícil de asumir. Y en un mundo como el que estamos hoy, donde todo está subiendo, y es bastante presumible que muchas cosas sigan subiendo, no es viable el libro en papel. No es viable el libro en papel. Es una cosa que he comentado aquí anteriormente. El libro en papel va a terminar siendo un objeto de lujo. Cuando hablo de objeto de lujo no me refiero a como si fuera un Rolex. O un caballo de carreras. No me estoy refiriendo a eso. Pero me estoy refiriendo a un objeto más difícil de tener. No va a ser una cosa que tú tengas tropecientas. Como tenemos hoy en día. A ver, lo que tú ya tengas no va a venir la policía. Vamos a actualizar por el precio de todo esto que tú tienes. Uy, esto te costó en principio mil euros, pero ahora vale tres mil. Así que venga, fuera. No va a ocurrir eso. Pero a la hora de tener nuevos libros va a ser más difícil. En tu casa van a entrar menos libros. ¿Por qué? Porque van a ser más caros. Los libros van a ser más caros de producir. Va a ser más caro encontrar el papel para hacerlos. Va a ser más caro el material con el que están encuadernados. Va a ser más caro moverlos y distribuirlos. Va a ser más caro. Y eso va a hacer que su precio sea más alto. Igual, un libro que hoy en día vale 20 euros. A lo mejor, de aquí a muy poco, pues va a pasar a valer 25. Y de aquí a más poco va a pasar a valer 30. ¿Y eso cómo van a reaccionar las editoriales? Obviamente, van a tener que producir menos. Y van a tener que sacar menos en papel. Se van a pensar muy bien qué autores van a sacar su libro en papel. Porque las tiradas en el mundo del libro funcionan de esta manera. Cuanto más libros saques, cuantas más copias haya de un solo libro, más barato te sale el porcentaje de cantidad de dinero por libro. O sea, obviamente que si produces mil libros te va a ser más caro que si produces 500. ¿Vale? Porque estás pagando el doble. O sea, estás pagando por el doble de cantidad. Pero, cuando imprimes mil, el precio por libro por cada uno de esos mil ejemplares es inferior al precio por libro de cuando sacas 500. Y si sacas 100, pues el precio por libro de esos 100 ejemplares es mayor que si sacas 500. El de 500 es mayor que si sacas mil. Y el de mil es mayor que si sacas 10 mil. ¿Vale? Eso lo entendéis, ¿no? Pues en un mundo en el que funcionan así los libros y funcionan así la impresión de los libros, van a tener que reducir las tiradas. Porque las tiradas muy grandes van a ser muy caras. Entonces van a tener que reducir las tiradas. Pero es que el hecho de reducir las tiradas hace que el precio por libro aumente. Lo pilláis, ¿no? ¿Sabéis por qué? ¿Sabéis por qué? Por lo que he explicado. No sé si lo he hecho bien. Porque tampoco es que sea yo. Voy a tener que borrar la pizarrita. Esta de aquí. Y ponerme ahí a explicar. Pero si yo, si mi editorial mediana, por ejemplo, sacase 500 ejemplares de cada libro, ahora con los precios nuevos, a lo mejor solamente se puede, mi editorial mediana solamente se puede permitir sacar 250. Y porque no tengo más dinero, porque me cuesta mucho. El dinero que yo tenía destinado para sacar libros es el mismo, pero ahora me da para menos. Me da para menos y ahora el ejemplar me sale más caro, además. Eso incrementa también el precio del libro. No sé si me estoy explicando bien. Estoy convencido de que lo estoy diciendo fatal. Vental por mayor, dice David Elio. Sí, bueno, espero haberme explicado bien. Pero bueno, al final todo hace que el precio sea superior. Las tiradas, como ya digo, ya voy avanzando, van a ser cada vez menores. ¿Qué significa esto? Significa, entre otras cosas, que las editoriales van a poner más cuidado en qué sacan, qué productos sacan. Ahora se hacen tiradas gordas, no súper gordas, pero muchas tiradas, muchos libros. La estrategia de sacar pone muchos libros en el mercado y ya se solucionará con las ferias y con los eventos. Ahora los libros en papel, con esta nueva realidad, serán o bien ediciones más cuidadas y más especiales, más específicas, más bonitos, con materiales mejores, mucho más caros, por supuesto, porque esto es igual a dinero, a mucho dinero. Ahora se elegirá muy bien qué autores, se va a cuidar mucho qué autores van a sacar en papel, porque de las tiradas que se están recortando hay que ir exactamente a por aquellos autores que se sepa que vayan a vender, incluso con los precios más altos. Esto va a dejar fuera de publicar en papel a muchos autores, a muchos, muchísimos autores de los que están publicando hoy en día en papel, los va a dejar fuera. De manera que os estoy diciendo que esto, a ver, esto nos va a afectar a todos, pero esto también me afecta a mí. Esto también me afecta a mí. Yo no vendo tanto como para decir, bueno, menos mal, me he librado. No, vamos a ver, esto también me va a afectar a mí, que esto no lo estoy diciendo yo desde una torre de marfil, diciendo, mira, chavales, lo que os va a ocurrir, qué putada. No, 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 esto es una cosa que nos afecta a todos y a lo mejor hace que sea mucho más difícil que pueda sacar el libro en papel. Nos lo va a dificultar a todos y vamos a ver hasta dónde llega, pero vamos a acostumbrarnos a ver solamente a los autores más reconocidos y más famosos en las mesas de novedades y vendiendo libros en papel. Esto va a llevar a su vez a que haya menos librerías o por lo menos las librerías tienen que cambiar su modelo de negocio. Ya no va a valer solamente vender libros en papel. Van a quedar muy pocas, muy pocas van a poder soportarlo. Las que lo puedan soportar lo van a poder hacer bien porque van a vender estos productos que están más finalizados y son más caros y tal y son como más de lujo, pero tú no puedes tener tantas tiendas de lujo vendiendo objetos de lujo o objetos que son considerados como un lujo. Peor todavía si muchos otros objetos le va a pasar lo mismo que al libro, que no lo estamos hablando, pero muchos otros objetos le va a pasar algo parecido al libro porque todo se encarece más y la materia prima se encarece más y bueno, va a haber muchos otros objetos que hoy en día no son considerados lujo pero que van a empezar a ser considerados como lujo. Entonces esas tiendas, estas librerías van a tener que ir cerrando y van a quedar muy poquitas también. O por lo menos las librerías van a tener que encontrar otra forma de ganarse la vida. De la forma actual ya no les va a servir tanto porque los libros se van a vender menos. Con las editoriales tres cuartos de lo mismo ya no vale sacar más como técnica de ganar más dinero porque se van a reducir muchísimo las ventas. ¿A dónde nos lleva todo esto? Pues a lo que he hablado desde el principio. El futuro está en el libro digital. El libro digital y el audiolibro son el futuro. La impresión bajo demanda también es más... La impresión bajo demanda ahí se va a sacar mucho menos beneficio que lo que se saca haciendo tiradas largas pero está más acorde con estas nuevas características del mundo que nos estamos encontrando. Simplemente, simple y llanamente por eso. Ojo que yo no pienso que la impresión bajo demanda sea la panacea ni que vaya a durar para siempre. No lo pienso tampoco, pero lo veo mucho más sostenible que el modelo que tenemos hoy en día y que tiene pinta de caducar. Pero lo que no tiene pinta de caducar son los audiolibros y los e-books. Los e-books y los audiolibros que, ojo, que ya también me lo han dicho hoy a raíz del hilo de Twitter, me han dicho que también contaminan. También son contaminantes y eso también afecta a su precio. Pero de entrada los audiolibros son más baratos con un solo... Los audiolibros y los e-books. Con un solo artefacto iba a decir, con un solo e-reader puedes tener todos los libros que tú quieras o miles de ellos. Son más transportables, es más fácil de llegar a personas que tengan algún tipo de discapacidad. Son más fáciles, están más acordes con el mundo que tenemos hoy en día. Y ya hemos visto que son más baratos, tanto de producir, como de comprar, como de almacenar. ¿Qué pasa? Que no nos gustan. No nos gustan. Donde hay un libro en papel, a los que somos amantes de los libros, que se quite todo lo demás. Y es verdad, no nos gustan. Pero es que es un producto que está hecho para el mundo que viene ahora. También una cosa que me decían a raíz del hilo de Twitter es, espérate al futuro a ver qué pasa. A ver si se encuentran nuevas soluciones, vayan surgiendo nuevas soluciones. Y bueno, es una cosa que también me anima porque la técnica también va evolucionando. Y también se van descubriendo cosas, habiendo nuevos inventos, en fin, eso esperamos. Pero así de entrada, tal y como están planteándose las cosas y siguiendo la deriva de hoy en día, el futuro son los e-books y los audiolibros. El futuro de la literatura y de la lectura. Es así. Y el libro en papel cada vez va a ir quedando más relegado a esos objetos de lujo. Si tú antes te comprabas 10 libros al año, ahora te vas a comprar 3. Así de, así, así como te lo digo. Así como te lo digo. En fin. No es tan, esto no me parece una cosa tan problemática. Si lo miramos bien. Esto no es, no se acaba el mundo con esto. Simplemente es una cosa de la que nos tenemos que acostumbrar. A la que nos tenemos que acostumbrar. No es algo tan sumamente horrible. No es una cosa que nos oprima. O no es una cosa que diga, tomar con antes y un después. Simplemente nos tenemos que acostumbrar. Y acordarnos así con cariño de ese momento en el que leíamos sobre todo en papel. Pero bueno, ahí tenemos también las bibliotecas. Las bibliotecas tienen algo que decir en todo esto. Las bibliotecas ganarán protagonismo. Y serán ese punto de encuentro que deberían haber sido siempre. Que tenían mucha importancia tiempo atrás y que ahora van a ganar una nueva dimensión y una nueva importancia. No descuidemos las cosas que ya tenemos. Vamos a ver cómo evoluciona todo. Vamos a ver cómo evoluciona el mercado. Cómo evolucionamos nosotros como lectores y como consumidores de literatura. Vamos a verlo. Pero bueno, ahí tenemos el ejemplo de la biblioteca. Vamos a ver cómo evolucionan también los eventos literarios. El tema de las firmas de libros. Cómo se podría hacer para que las firmas de libros... O para que se pudiera firmar algo en digital. Y se pudiera organizar firmas de libros de e-books. Vamos a ver. Son cosas que hay que experimentar. Y de la necesidad nace la virtud. Esa es una grandísima verdad. Vamos a ver cómo podemos solucionar todo esto. No todo es negro. Pero simplemente que nos estamos acercando a un tiempo que está cambiando mucho más rápido de lo que nos gustaría. En el que nos tenemos que evolucionar. Y tenemos que ir no en contra del sino de los tiempos. Sino que tenemos que ir nosotros a navegar con él. Y lidiar con él. Y no se va a terminar el mundo. No se va a terminar el mundo. A ver. Vamos a ver vuestros comentarios. Que he pasado 20 kilos. ¿Vale? De ello. Porque he tenido aquí... Me habéis dado carrete. Y llevo hablando seguido. Pues... Puff. La tira. Y no me puedo poner a leer desde el principio. ¿Me decís que un libro no es bastante más caro que un audio... ¿Un audiolibro no es bastante más caro que un audiolibro? ¿Qué leches es esto? A ver. Decidme cosas a partir de ahora porque me estoy volviendo loco. Yo tengo otras cosas y no sigo el hilo en absoluto. En absoluto. Dice... En NFT lo puedes vender. Bueno, de NFT... No sé yo cuánto futuro tiene. A mí me suele un poco achabuquina. Víctor J.F.V. En mi caso hablo español nativo y tengo pocos años viviendo en Brasil. Si no es por los e-books no podría leer en español. Gracias a los e-books. Y como yo os decía antes. Yo como autor... Que no soy famoso en absoluto. Pero que tengo algunos lectores. Si no fuera por el e-book... No tendría... Habría una gran cantidad de lectores que no tendría. Porque muchos de ellos son lectores en América Latina. Y los lectores en América Latina no se pueden permitir el coste tan sumamente elevado del libro en papel. Porque la única forma de hacerle llegar el libro en papel es a través de Amazon. Y los costes de envío son una locura si llega. Laura dice... No siento que escuchar un audiolibro sea lo mismo que leerlo. Bueno, según me ha dicho todo el mundo cuenta como leer. Pero... Claro, depende de cada uno también. A lo mejor no tienes paciencia por los dos libros. Que lo veo totalmente lógico. Yo no lo he probado. Yo tengo que verme en la tesitura. De ponerme a escuchar un audiolibro. Y ver si se me va la olla. O si me centro en la historia. Vamos a ver. Los NFT actualmente son pura especulación. Su uso real no es necesario. Porque su función ya cumple con herramientas ya existentes y mucho más baratas. Ok. David Helios. Lo que dijiste antes. Tenemos que conformarnos con leer a jurado y Follet. A ver. No. No. Con leer en papel. Juan Gómez Jurado obviamente no va a dejar de sacar sus libros en papel. Obviamente. Lo que pasa es que va a vender menos. ¿Por qué? Porque sus libros van a ser más caros. Pero Juan Gómez Jurado no va a dejar nunca de sacar libros en papel. Porque él los vende y tiene muchísimos lectores. Y los lectores van a tener que elegir qué libros comprar. Porque claro. Van a ser tan caros. Que no hay presupuesto para todos. Entonces Juan Gómez Jurado esto no lo va a notar. Lo vamos a notar los demás. Y Ken Follet no lo va a notar tampoco. Y todos esos autores que están ya ahí y que tienen sus lectores. Tiffen King no lo va a notar tampoco. Lo vamos a notar los demás. Pero van a vender menos libros. En papel van a vender menos libros. Todo el mundo va a vender menos libros en papel. Porque esto es ley natural. Cuando sube los precios baja la oferta. O baja la demanda. Siempre hay demanda de precios bajos. Demanda de precios altos no. A ver. Vendió ahí típicos con códigos de compra. Con la portada. Y dentro habrá hueco para la dedicatoria. Vendiendo fotos del autor y un print de la portada. Cosas así. Cosas así. Bueno, soluciones. Soluciones. Sí. Sí. O un lugar donde tú tengas tu firma dentro del móvil. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Esto es una solución. Esto tiene solución. Seguro que tiene solución. Simplemente hay que pensar una. Que nos gusta a todos. También os digo. Ahora mismo vivimos en el mundo en el que creemos que no pasa nada. Y se siguen publicando libros. Y seguimos yendo a comprar libros. Y bueno. Sigue siendo todo igual. Cuando las cosas se pongan más duras y las cosas cambien. Ya veréis como nuestros conceptos. También cambian. Y ya veamos más. Ya nos entre más fácil eso de una firma digital. Hoy en día nos suena a cemento. Nos suena a ceniza. Pero a lo mejor en un futuro. A lo mejor en un futuro ya no lo vemos tan raro. Yo acabo de escuchar Gone Girl. Muy bueno en audiolibro. Pero intenté el retrato de Dorian Gray y me fue imposible. Claro. Claro. También depende del lenguaje. El retrato de Dorian Gray a mí me suena que va a ser un poquito más difícil. Y a lo mejor para escucharlo. Pero también depende de la historia. Y también depende de cómo te encuentres tú en ese momento. Si hay menos accesibilidad para publicar, ellos serán los que pueden sacar libros. En papel. En papel. En digital. No tiene por qué parar. No tiene por qué parar. Sanderson seguro que se pasa al e-book. No lo creo. Sanderson seguramente se queda sacando en papel porque vende un montón. Pero ya venderá menos. Jurado también tiene Kindle y a un precio asequible. Sí, 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 sí. Y venderá más. Si al final los precios suben mucho del libro en papel, venderá más en Kindle. No sé si más que en papel. Pero venderá más el número de libros en digital para venderse más. Y Jurado ya vende. Jurado vende de todo. Vende de todo. Porque vende muchos libros. Tiene muchos lectores. Vende de todo. Pero publicar en papel para todo lo demás va a ser muy difícil. Y él, pues bueno, es que va a vender lo mismo. El audiolibro, el libro en papel, el libro en digital. Va a vender lo que sea. Sanderson se pasó al cómic. Sí, bueno. Los libros de Sanderson son imposibles de leer impresos. Leyendo el Antris se me lastima un músculo en el brazo y todo lo que es fisioterapia. Y no estoy de broma. Pesan demasiado. Pesan la leche. Sí. Son libros hermosos. El cuarto de Arroba del Tiempo. Sí, sí. Otro que tal. Hay algunos autores que se lanzan a leer sus audiolibros y los que yo he oído, Ángel Martín y Nando López, ni tan mal. Pero hay otros que no tienen madera para locutar. No cualquiera puede hacerse su propio audiolibro. Efectivamente. Por cierto que voy a sacar, dentro de poco saldrá un audiolibro que es una colección de relatos y uno de ellos lo leo yo, que es mío. El relato es mío y lo leo yo. Ya os iré comentando. Me apetece mucho este proyecto. Cierra al salir. Dice, es que el alcance de un ebook es demasiado en comparación con uno físico, ¿no? No tienes que esperar al ser todo al instante. Es más común y más barato. Lo llevas donde quieras. El audiolibro, el libro electrónico, para englobar el ebook y el audiolibro, es como un e-mail. Fácil de almacenar, fácil de transportar, fácil de enviar. Es como un e-mail. Ojo, que eso no quita que también sea contaminante porque todas las cosas que están en la nube, por decirlo de alguna manera, de todas las cosas de internet, también contaminan. También son contaminantes. Ojo, que no estoy diciendo que sea una solución ideal. Que no lo es. Es que también hay que encontrar una solución para todo el tema de internet y de todo el almacenaje que requiere internet y toda la potencia que requiere internet porque también contamina. Yo no estoy diciendo que sea perfecto, pero me parece que es mejor que el libro. Sí que es. Que es mejor solución que el libro en papel. Es mejor solución. Por lo menos para momentos complicados como los que estamos empezando a vivir. A ver, la gracia de un e-book es que nunca se descataloga. No hay que descatalogarlo. Porque el e-book no ocupa lugar. Es como el conocimiento, que no ocupa lugar. Muchas veces los libros se descatalogan porque las editoriales o bien los venden todos o destruyen los libros. Mira, os voy a contar lo que me pasó a mí con la armadura de la luz del libro que publiqué con Minotauro. Bueno, llegado a un punto, cuando ya el libro cumplió sus buenos dos años y pico, me llega una notificación y me dice Javier, vamos a destruir 500 ejemplares de tu obra, de la armadura de la luz. Claro, cuando te llega un mensaje así te quedas como, van a destruir, prefiero no preguntar de qué manera lo van a destruir, 500 ejemplares de mi novela, de mi segunda novela. Eso te destroza. Y por otro lado dices, ¿cómo es esto, cómo es este mundo que primero invierte una cantidad de dinero para sacar un montón de ejemplares y después tienen que deshacerse de ellos? Les sale más barato deshacerse de ellos que tenerlos en sí. Con este tipo de cosas te vas dando cuenta de que hay algo que no está bien, hay muchas cosas que están mal en este mundo, en este mundo literario. Y es una cosa que ocurre, los libros cuando se descatalogan, o bien porque se agotan y se han ido agotando tan poquito a poco que la editorial no quiere volver a sacarlos o reimprimirlos, o bien porque la misma editorial se encarga de destruirlos. O sea, tanto en un caso como en el otro me parece erróneo, me parece erróneo que eso se dé así. Me parece erróneo, me parece poco acertado, me parece poco inteligente y va muy poco con el sino, con el sentido de que llevan los tiempos. Me parece, ¿eh? Me parece. De esas copias salvé, creo que 25, todavía me quedan algunas. Y todavía quedan ejemplares de la armadura de la luz, todavía quedan. En fin, eso ocurre, eso ocurre. Con el libro en papel, con el libro en digital, las obras no tienen por qué morir. De hecho, mira, sin ir más lejos, la armadura de la luz, llegará un momento en que se agoten los ejemplares que quedan, que no destruyeron, y el libro seguirá encontrándose en digital, seguirá estando en digital. En digital no muere, en digital no tiene por qué morir porque son copias, son unos y ceros. No hay coste por tenerlo almacenado en tu Kindle, no tiene un coste. Donde sí tiene un coste, es un pale lleno de libros en un almacén. Eso vale dinero. Eso vale dinero. Porque ese espacio se podría estar aprovechando de otra manera. A ver. La firma digital vale de muy poco. Quizá una copia con tecnología blockchain haría que el valor de un libro firmado sea real. ¿Se puede hacer in situ nueva forma de conservar la firma con sus fallos y su dedicatoria única? Si no, no veo la firma digital. Pero vamos a ver, que un libro esté firmado tampoco aumenta mucho el valor del libro en sí, a no ser que tengas una firma de Cervantes. Pero el covalor en sí tampoco es que de mucho. ¿Será que en el metaverso por fin tengo el libro ordenado? Mira, buscando la parte positiva. Yo lo recomiendo. Vale. Madre mía. Bien. Si me saco el libro en tablilla de barro, ¿me lo publicarán? No se estropea tanto y te sirve para calzar muebles y cortar las cebollas. Sí. Lo que pasa es que ocupa mucho espacio. Y eso vale dinero. Que en Babilonia no están tan altos los alquileres. Como pueden estar ahora. Por último, que los usen para la mesa coja. Pues no, ni para eso. Da dolor ver arder a tus hijos. Si yo no lo vi, menos mal, ¿te imaginas? Que además me lo graban. Lo graban en vídeo y me lo envían. Digo, toma, mira, sufres. Mira cómo destruimos armaduras de la luz. Por eso el Pringos de Man me parece que es el futuro. No hay que guardar y no se imprime de más. A mí el Pringos de Man, yo no creo que sea la panacea, pero sí lo veo más acorde con el mundo en el que estamos viviendo. Tú compras tu libro, te lo imprimen y te lo mandan. ¿Qué pasa? Que si por cada libro que se vende tiene que venir un señor hasta la puerta de tu casa, pues eso también tiene un coste. Porque recordemos, el transporte cada vez es más caro. Y luego también hay materiales. Tiene que ir, cada uno va en un sobre. Cuando tú vendes el libro en una librería, el libro te lo dan tal cual. En todo caso te lo dan en una bolsita. Pero el libro cuando tú te lo compras por una plataforma, como pueda ser, yo qué sé, Book on Demand, te tiene que venir en una caja. Y eso también son materiales. Y luego que eso hace que sube el precio, el sacar solamente un libro de cada hace que el precio sea un poquito superior. Y hace que las ganancias bajen, sean menos, haya menos ganancias. Pero sí que lo veo más acorde con el mundo en el que vivimos. Eso sí que es verdad. He visto varias editoriales medianas que trabajan bajo demanda. Sí, lo veo más probable, lo veo más evolucionado que lo que hay hoy en día. Pero sacan menos dinero. Van a sacar menos dinero. ¿Te podrían haber dado esas copias y ya las destinabas a tu gusto? Pues no, porque 500 ejemplares, para empezar, que 500 ejemplares son tropecientos libros. Son muchísimos libros que ocupan muchísimo espacio. Muchísimo, muchísimo. Si ya 100 libros con la armadura de la luz, que es así de gordo, que yo los he visto juntos cuando me ha tocado ir a ferias del libro y tal. He visto ciento y pico ejemplares de la armadura de la luz. Si eso ya ocupa muchísimo, 500 no me lo pueden imaginar. Y luego, por otro lado, que a la editorial le sale más barato destruirlo que enviármelo. Así de absurdo es este mundo. Y que luego que es una ganancia que ellos dejan de tener. Porque serían copias que se dejan de vender a lo mejor en digital o en una segunda edición que ellos sacaran. No es tan fácil. Imagino que con los ebook en el futuro se podrán hacer ediciones personalizadas o interactivas a un precio más caro. No lo sé. No lo sé. Si el libro firmado tiene más valor. Sí o sí. Otra cosa es que aumente de precio. Ah, vale. Bien apuntado. Una infeutopía. Si el libro tiene la firma de Javier, pago un chilión. Tienes todos mis libros firmados cuando tú quieras. Te los mando, pero me los tienes que comprar. O los compras tú en la editorial y yo te los firmo. Cuando tú quieras te los firmo. Y no tienes que pagar un chilión. Paga lo que vale. Ya está. Ahora, el imprimir bajo demanda en una red de imprentas locales sin tener futuro a largo plazo. A ver, tal y como se están planteando las cosas con el tema de los costes que está habiendo y con el tema de problemas de suministro y que ya no es tan fácil mover las cosas de un lado a otro. La solución se empieza a ver con cosas locales. Cosas locales. Producción local, autoconsumo local. ¿Qué pasa? Que eso en el mundo en el que tenemos planteado hoy en día no siempre es posible. Una ciudad como Madrid, aquí ¿cuánta gente hay? Hay 6 millones de habitantes entre Madrid y las poblaciones de alrededor. Un locurón. Un locurón. ¿Cómo se va? ¿Cómo un bicho así puede autogestionarse? No puede. No puede. Hay que fragmentarlo muchísimo más. No sé si podría haber para todo el mundo. Aunque todas las comunidades de vecinos tuvieran en la azotea su propio huerto, no sé si daría. Aunque las fachadas tuvieran jardines verticales y huertos verticales, no sé si daría. Y ojo, esto que digo de los huertos verticales y de los huertos de las azoteas, se está planteando en muchas obras de ciencia ficción como un posible futuro. ¿Por qué? Porque os lo cuento. Esto me parece súper interesante. Pero en un mundo en el que aumenta la temperatura, hacer jardines baja la temperatura de los edificios y te aisla mejor del exterior. Luego, sobre todo si los tienes en el techo, le quitas mucho calor al edificio. Luego que tienes autoconsumo y no tienes que pagar de más. Tú mismo te estás plantando ahí, tienes en tu ventanita, abre y tienes ahí tus tomatitos, tus pimientos y tal. O subes ahí y solamente tienes que subir las escaleras para encontrarlo. Eso rebaja muchísimo el precio. Y luego, por otro lado, que las calles de edificio a edificio también se hacen, no son puentes exactamente, pero son como cuando en muchas ciudades, en el centro de las ciudades, en las calles comerciales, ponen esos toldos para quitar el sol. Pues sería, se está viendo en muchas obras de ciencia ficción como posible solución, hacer ese sistema de toldos entre edificios y ahí también puede haber plantas y también puede haber autoconsumo. Aún así, aunque todo eso se pudiera hacer, que no sé, porque también requiere mucha agua y también va a haber problemas con el agua, no sé si eso va a ser posible. Es una pasada, por cierto, me parece una pasada y creo que puede ser una buena solución. Aunque sea así, no sé si una ciudad como Madrid podría valerse por sí misma y podría autoabastecerse. Y Madrid, ya te digo, si el... hablo de Madrid porque es la ciudad en la que vivo. Pero si en su... en su cinturón urbano, que son con aproximadamente 6 millones de habitantes, ya es difícil, no me quiero imaginar cómo puede ser en Londres. O en... bueno, o en Shanghái, o en Bombay, o en Ciudad de México. No me puedo ni imaginar que son ciudades megapobladas, extensísimas, si todo esto sería posible. Hola Javier05000, que acaba de llegar, muy buenas. Bueno, y tiene la cocina fantasma, ¿no? Que no sé si tiene sentido la comparación, que duro que lo tenga, pero por aportar algo... No sé qué son las cocinas fantasma, cierre a salir, cuéntame. Con un simple cambio legal, se podría incentivar que las editoriales donen los libros que no venden. Por ejemplo, que sirva para reducir la base imponible de impuestos a renta. En principio suena bien. Seguro que hay algo que le impide, pero en principio suena bien. El sistema que utiliza Hernán Kansiari para vender on demand está muy bien pensado. Él busca algunas imprentas por diferentes sitios de los países e imprime lo más cercano a quien compra sus libros, ahorrando transporte y gastos de envío. Hernán lleva muchos años metido en esto y buscando soluciones. Y bueno, a lo mejor... El problema es cuando las distribuidoras son un negocio tan grande. Las distribuidoras se las han montado muy bien y ganan dinero simplemente por estar ahí y por ser ellas las que te distribuyen el libro. Y son unas simples intermediarias. Si sacásemos las distribuidoras de la ecuación, todo sería más fácil. Sería posible bajar el precio del libro porque ya hay un cacho menos que tienes que pagar y luego se contaminaría menos, creo yo. Lo que pasa es que también a las editoriales les interesa que haya distribuidoras porque las distribuidoras son las que se encargan de agilizar todo el proceso. Son las que se encargan de cobrarle los libros a la librería, son las que se encargan de llevarle los libros a la librería y además son las que le meten prisa al librero para que estén las novedades ahí en las librerías. Entonces la distribuidora también es la que retira los libros que no se venden. En fin, está ahí en medio, es necesario para este modelo de producción masificado y a lo bestia pero es un problema, es un problema. Quitárselo a los distribuidores del medio puede ser una solución de muchas cosas. Y con los ebooks no hay distribuidoras, no hay distribución. La empresa Atari de videojuegos en la crisis de videojuegos de 1983 decidió enterrar en hormigón miles de cartuchos de juegos en el desierto de Nevada porque eran juegos que no iban a vender, por lo malos que eran y el precio que requerían almacenarlos. Es que es muy fuerte esto. No hace falta como 50 metros cuadrados para alimentar una familia tipo, quizá en su vida de ciudades chicas sin considerar hidroponía. Es que es eso, también ten en cuenta la fachada de los edificios que también valen. Pero es eso, si 50 metros cuadrados para alimentar una familia normal, difícil que se saquen de un sitio como Madrid. No puede ser en un lugar tan poblado, necesitas más extensión. Yo por ejemplo cuando viví en Australia, el modelo de ciudad en Australia a lo mejor si daba para eso. Porque a lo mejor una ciudad como Sydney, creo que tenía alrededor de los 8 millones de habitantes o 7 o así, pero la extensión era inmensa, inmensa. Y por regla general la gente vivía en una casa y con su parcela. Entonces, ahí sí, en ese modelo de ciudad, sí que te puedes permitir más huertos urbanos y más autoconsumo y autoproducción. En una ciudad como Madrid, que es más a lo alto, difícil. Son restaurantes dedicados a vender únicamente de forma online y a demanda. Ay, pero es que ahora no me acuerdo. Ah, las cocinas fantasmas, vale. Están de moda ahora porque se dividen por una zona, por ejemplo en Madrid. Cuando pides algo por la app, te atienden a la más cercana. Las cosas que se hacen y que requieren transporte, difícil, ¿eh? Lo van a tener difícil porque el tema del transporte es cada vez más caro. Te fuiste muy lejos. Me refería a que no traigan libros de Alemania, sino que lo imprimen a la localidad vecina y van repartiendo a su alrededor. Esto vale para cosas concretas, por ejemplo, objetos que se puedan imprimir en 3D o libros. Autosustentarse, ya que ya se sabe que no es viable. Sí, a lo mejor la solución es esa. Pero algo más local. Más local. A lo mejor no totalmente local, hacerlo todo en tu barrio. Pero algo más local, algo más... Que quede todo más cerquita. La verdad que me gustan muchas propuestas que haces. ¿Te podemos proponer como persona sensata que nos gobierne? No, yo no... Yo no tomaría esas decisiones. Hay gente que está mucho más preparada que yo. Simplemente os lo propongo. Pero si todo este... O agradezco mucho que me digan estas cosas porque me encantan y me hacen sentir bien. Pero yo me sentiría encantado de la vida si estas cosas que os voy diciendo os abren un poquito la mente y os llevan a buscar más información sobre ellas. Y vais a encontrar a gente mucho más preparada que yo, mucho más inteligente que yo, que habla y se expresa muchísimo mejor que yo. Y ahí vais a encontrar distintas soluciones. Que todo esto no me lo he inventado yo. No es lo mismo Australia que es mucho más nuevo que las ciudades europeas que tienen vestigios de la verdad media. Bueno, bueno. El urbanismo entonces no se puede equipar al que puede tener ciudades australianas o canadienas. Más modernas y con más espacios. Sí, 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 está claro. Y no lo estoy proponiendo este modelo para España. Ni para países con más historia. Y que es más difícil. No lo estoy proponiendo. Pero estoy diciendo que ahí sí que tendría un poquito más de sentido lo de poder destinar 50 metros cuadrados para cada familia. ¡Gracias! ¡Gracias!